This forever animal, la pera, somos lo que somos, presents Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj Thanks for watching one day more Cinema Music 7th of our life, Rajy Rajesh Raj And don't forget to share your videos with family and friends And of course, subscribe No te puedes imaginar lo que ha pasado hoy He visto a Rosario No puedo creer Hacía tantos años que no la tenía delante Quería matarla Pues son hermanas, ¿qué les va a pasar? Cualquier chumina Pues cualquier chumina no te dejan de hablar con una hermana ¿Cómo se nota que tú eres hija única? Es una historia que viene de muy atrás Los niños tienen que dejar de verse y punto Pero si... A ver, Milagros, tú no juntes a los niños y se acabó ¿Cómo vamos a quedar ahora, Milagro? El horario de trabajo Yo no estaba al régimen ¿Y tú no habías dejado de fumar? Esto es una tonta, ya no sabemos su vida de peapa y pa' qué No me digas que no tienes curiosidad Tú de momento controlalo un poco con las patatas Que vaya un ritmazo llevas ¿Será ludópata la vieja? Todavía estoy esperando a que me pidas perdón Esto está más interesante que la novela de la tele Y estas cosas me dan no me olviditas La madre que la parió Lástima Oye, estáis un poco raras, ¿no? ¿Vosotras? Hoy te tengo lástima ¿Qué te gusta arreglar la vida de los demás? ¿Qué quieres que haga? Si la mía no tiene remedio Mira, entrometida No te digo cuatro cosas porque tengo buenos modales No lo veo Mamarracha Gracias por ver One Day More Cinema Music Save Your Life Rai 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 Y no te olvides de compartir tus videos Con familia y amigos Y, por supuesto, suscríbete